Quiero que sepas que desde que tu te fuiste Las horas son largas y mi soledad no soporto más Y explota el canto desde el alma mía Y esa lluvia de lágrimas no quiere ya cesar Quiero que sepas que desde que tu te fuiste Ya mi alma no aguanta, ya no aguanta este dolor Y explota el canto desde el alma mía Y esa lluvia de lágrimas no quiere ya cesar Te voy a ir a buscar aunque no se por donde empezar La ciudad es muy grande y no se donde hallarte corazón Pero tengo una vaga idea donde pudieses estar Y ahora mismo me voy hacia allá para poderte encontrar Si quiero decirte este amor que siento Si quiero decirte que sin ti me muero Goza la cumbia Y desde a Cristo llega sonando este vacasco Yo quiero que sepas que desde que tu te fuiste Ya mi alma no aguanta, ya no aguanta este dolor Y explota el canto desde el alma mía Y esa lluvia de lágrimas no quiere ya cesar Te voy a ir a buscar aunque no se por donde empezar La ciudad es muy grande y no se donde hallarte corazón Pero tengo una vaga idea donde pudieses estar Y ahora mismo me voy hacia allá para poderte encontrar Y ahora mismo me voy hacia allá para poderte encontrar Y es que quiero decirte que sin ti me muero Pero tengo una vaga idea donde pudieses estar Y ahora mismo me voy hacia allá para poderte encontrar Y es que quiero decirte este amor que siento Y es que quiero decirte que sin ti me muero